Quería empezar agradeciéndoos la presencia a todos los que habéis venido y a todas. Deciros que el proyecto este de Parque Agrario, yo recuerdo cuando lo pusimos en marcha del equipo de gobierno que surgieron muchas dudas, muchas incógnitas, que se han ido, bueno pues al paso del tiempo, con el trabajo conjunto con la Delegación de Sostenibilidad, se han ido, bueno pues, pues viendo que han ido dando sus frutos en distintos aspectos, uno de ellos es en este libro, antes cuando hablaba con los autores, con Lafa y con Carolina, pues ponían en valor el esfuerzo que habéis hecho cada uno de vosotros con vuestras aportaciones, con vuestras experiencias, deciros que Fuenlabrada tiene un gran valor con la protección de las huertas, teniendo en cuenta que estamos a escasos 20 kilómetros de Madrid, tener un espacio como el que tenemos protegido para generar una producción agrícola como la que tenemos, pues yo creo que se está poniendo en valor en los últimos años y creo que eso va a ir dando sus frutos, la marca Parque Agrario, la marca de productos agrícolas de Fuenlabrada se está empezando a conocer y creemos que va a tener un gran recorrido a lo largo del tiempo. Deciros también que vamos a continuar en la línea, ¿no? Que el equipo de gobierno se ha planteado, se ha comprometido con vosotros en seguir trabajando en esta dirección y como siempre, como hemos hecho con el proyecto del Parque Agrario, como digo, de nuevo, al principio existía pues la inquietud de ver en qué va a consistir esto, pues seguiremos preguntándonos para ver en qué dirección continuar nuestro proyecto. Nosotros tenemos las líneas básicas establecidas, pero creemos que vosotros sois los principales actores y que eso es lo que nos tenéis que decir en qué dirección continuar trabajando. Yo quiero finalizar porque lo importante es que nos hablen los autores del libro, los que habéis recopilado todas las experiencias de cada uno de los vecinos que están aquí, que es lo más interesante, pero no quería terminar mis palabras, pues agradeciendo la presencia, ha habido dos vecinas que se han tenido que marchar las propietarias de la posada, me dicen que con 95 o 94 años le han hecho el esfuerzo de venir pues para recoger el libro, también agradecer la presencia de Ana, que es un placer verla en este tipo de actos porque en definitiva, pues son, sois historias de forma agrada, o sea, yo creo que para nosotros es un placer que nos acompañéis hoy aquí en este acto y bueno, pues esperemos que lo que nos cuenten los autores pues sea del agrado de todos y que en definitiva, pues sigamos trabajando con las huertas de nuestra actividad.